Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, pues como ven aquí estamos todo el grupo, mi nombre es Alibén Hola, mi nombre es Yuli Hola, mi nombre es Mari Hola, mi nombre es Julia ¿Qué tal muchachos? Yo soy Alex ¿Qué onda muchachos? Yo me llamo Marcos ¿Qué onda? Yo soy Marroqueo Mi nombre es Araceli Y pues bienvenidos a un nuevo video muchachos Y pues ya llegó el gran día que estábamos esperando todos, ¿verdad? Hace más de un mes creo que estuvimos planeando esto de poder entregar ayudas a las personas que lo necesitan Ya que como todos sabemos la situación que está pasando en nuestro país no es nada fácil Porque Cantel se denomina mucho por que nosotros trabajamos para hacer ropa para las mujeres, trajes típicos Entonces muchas de las personas se quedaron sin trabajo La mayoría de nosotros ahorita no están trabajando Solo a veces Juan y Araceli creo que los llaman Y así, a veces que tienen trabajo Pero la mayoría de nosotros no tenemos ahorita entonces Y es así como están varias personas que apenas estaban sobreviviendo Cuando no estaba esta crisis y ahorita con esta crisis está peor Entonces hay muchas personas que se están quedando sin comida y toda la onda Entonces pensamos en esa situación Gracias a los suscriptores que pudieron aportar su granito de arena Pues se está llevando a cabo eso Eso de las cinco y media creo yo Salimos de acá para ir a Shela Marcos y Yuli me acompañaron Ya los desinfectamos Los bañaron con cloro, Dines Vamos a esos carguachos les echaron Yuli, comentamos algo de las compras No, a veces es un poquito complicado porque creo que en los mercados la gente sí Es un poquito complicado porque como hay varias personas se acumulan bastante que los carros Entonces a pesar de que no hay camionetas y algo así pero con los carros o los camiones que transportan Cuesta un poquito, un poquito el tráfico también Pero nos costó bastante entrar, digamos en la terminal y salir en la terminal Ya para hacer las compras es muy rápido, no hay mucha gente donde estuvimos Donde estuvimos no, no fuimos precisamente al mercado, sino que fuimos a las bodegas Ajá, entonces todo lo que se compró se compró por saco para que se rindiera más Porque no se juntó tanto dinero, pero si lo hubiéramos comprado por bolsas ya sellados Ya por vida, ya sellados Sale muy caro todo Y sale para poquitas personas Ajá, sale como para 10 personas Pero ahorita nosotros lo pudimos duplicar para 25 personas Entonces acompáñenos para empezar a pesar Ya tenemos 3 balanzas Ya las chicas ahorita les van a mostrar como pesan con las balanzas que utilizaban anteriormente Que es de Marco La Yuli Y tenemos estas otras peces para A ver, sentate que chévere A ver cuando pesaste A ver cuando pesamos Entonces nuevamente, muchas gracias, muchachas Las personas que aportaron para este pequeño proyecto Pues no quisieron que se les mencionara el nombre Pero si están viendo este video, ahí sí que muchas gracias, muchachas Como decía en el otro video En Estados Unidos no se recoge dinero Es muy difícil conseguir 100 dólares O una cantidad como la que estuvieron aportando Entonces muchas gracias Que Dios se los pueda multiplicar Y pues muchas divisiones en sus trabajos sobre todo Así es y también gracias a una amiga que pudo aportar Solo por la tarde Ustedes vieron los videos donde nosotros también hicimos paches Para poder aportar algo también para este proyecto Estuvimos vendiendo paches Entonces fuimos a entregar los paches Y en esto salió la plática de que para qué el dinero de los paches Entonces una de nuestras amigas dijo que iba a donar verduras Entonces por la tarde va a venir a entregarlas Entonces ahí les vamos a estar buscando Y otra también que sí O sea le agradezco también a Gladys Sheep Muchas gracias por el apoyo de ella Porque ella nos donó también genial Gracias al apoyo de ella Y pues que Dios lo bendiga y a su familia también Y también como ya vieron el video La primera ayuda se entregó ayer Se entregó ayer El video se subió ayer ¿Cuál ayuda iba a decir? Se entregó ayer El video se subió ayer Entonces esperamos que Está hasta traumado Si ustedes quisieran ayudar a más personas Nosotros nos ponemos a la disposición de ustedes Para hacer compras Para embolsarnos Nosotros ahí estamos Para entregar y todo Estamos a la disposición para eso Para los que quieran Para los que quieran portar Ahí va a aparecer el número de WhatsApp Para que se puedan comunicar el video ya Por un mensaje o por llamada normal Entonces Entonces nos vamos a Nos acompañan Nos vamos a organizar Si quieren nos van a portar Somos dos, cuatro, seis, siete Siete, tres, seis, ocho Somos ocho Ya los estamos en bolsa No lo vayas a abrir todo Ya que No se va a abrir todo Esperate No abrís todo Porque conforme vamos pesando Lo vamos abriendo Ya está abierto este Lo hicimos más fácil Entonces todos los que ya está abierto Pesen lo ven Por ejemplo Ustedes dos hacemos esto Y las dos hacen esto Así en pareja Porque así Nosotros ya estamos Pero solo Quedan la balanza Y es mejor Entonces Que se queden tres Sí Porque ya ves que este Le podemos echar maíz Maíz Sí Bueno Entonces Julia, Margie Y Mardoqueo Se queden acá Y yo Marcos y Alex Quedate de seguridad Azúcar Pesen el azúcar Sí Porque este es para la calma No tengo cienga de seguridad Ahorita vas a quedar conmigo Con fin Voy a quedar contigo Son de cinco libras Son de cinco libras Son de cinco libras Son de cinco libras Ok Alex ¿Cuántas libras te van cada bolsa? ¿Y cuál? ¿Cuántas libras te van cada bolsa? Son tres libras Tres libras Tres libras Tres libras Tres libras Y Marcos Nosotros vamos a pesar el maíz Yo no les paso Tres libras ¿Vas a subir? Sí Sí ¿Vas a subir? Sí ¿Vas a subir? Yo no les paso O sea lo que sea Yo no les paso Pero no Gracias No les paso Lo usamos ¿Qué? No necesitas esto Necesitas esto ¿Qué? 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 Bueno Nosotros estamos Para los cargos Y bueno Muchachos Juan está detrás de cámaras Así que ¿Qué hay datos para él Si toma buena estoma? No Decir esto Es que Me pongo nervioso Luego suelte el teléfono Así es No, es de este lado Porque Es que este lado Va para este lado Eso se confiamos Sobre el teléfono Lo dije En la ventana Las veces no viene Sí Viene hasta acá ¿Escurilodas? Marcos No, Marcos ¿Qué? ¿Escurilodas? 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 ¿Escurilodas son escarachados? ¿Escurilodas? Sí ¿Canatas? Sí Ah ¿No puede ser así? Sí Con tres libras ¿Y si lo pesan primero Aquí tres libras Y luego sí Porque allí solo hay una libra Y así Así es como pesan las chicas Falta un poquito Falta Aquí hay dos y medio Y no que se iban a dividir Pues y por qué Todos juntos están No, es que nosotros Vamos a usar este Ellos y ahora Solo van a usar Oh ¿Se me entiende? Digamos Se les estoy diciendo Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui ¿Cuándo? Estudiado 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 Ah, aquí, 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 aquí ¿Cómo está? ¿Yuli? Arreglan la balanza ¿Ya la arreglé? ¿Ya la arreglé? Ya la vi Arreglé Que van a echar ahí el maíz Sí Sí, aquí Arreglaron Ya lo había arreglado Para ustedes Como quieran ¿Por qué? Utilicen este para el maíz O para el arroz Tiene que estar centrado Esta vez Falta Tres libras Yo no Tremenda tu poder Así 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 Bueno El Alex, el león Va a pesar el maíz Yo creo Mucha, vamos a Lo que se le va a llevar La bolsa Es maíz Arroz Fideos Ator Aceite Por demás Entonces este es Fideos ¿Ya, Marli? ¿Ah? ¿Puedes, cristianes? Sí, a la madre Si eso lo puede Así no nos pintamos Falta 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 Agárralo Solo para el viernes ¿Puedes echar? Julie, ¿puedo usar tu? No Sí Bien, no, no Me hace la Julie No, no, no 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 No, no, no No, no Falta Falta un poquito Falta Ah, déjame Ve ¿Cuándo hay? Estás bien Estás bien Estás bien ¿Verdad? ¿Y vos, Marcos, qué vas a hacer? Un bolsar ¿Cuántas libras? Seis Me voy a bolsar Seis 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 Yo les Quiero Por eso Pero Pero Que lento Pero seguro Entonces Se va El maíz Primero Que después Le metemos La bolsa De arroz La bolsa De otro ¿A quién se acuerdan Cuando? ¿Y si los castigas Allí a ver? En la pared Ok No, que no No, no No, no No, no No, no Porque se va Todavía El arroz El arroz Ah O El arroz El arroz ¡Miren! ¡Miren! ¿Y desde cuándo da completo? Así miramos el cabal cuando... Cuando tiene el cuadradito hacer ese saco. Sí, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, no puedo amarrar. Ahí está. Son tres vasos. Sí, son tres. Son tres vasos también. Ahí dan los vasos. Nunca vale. Ya no lo pesaban mal. Ya no lo pesaban. Ya no lo pesaban. Ya no lo pesaban. Pero ahí está. Se calcula ahí una. Sí, está la calidad de arroz. Sí. Compre su libro ahí. De plano. Barato. Oferta libre. Barato, oferta. Barato, oferta. Barato, oferta. Vamos a dejarlo así para... Para que no les cueste cuando lo hagan. ¿Cuándo es? ¿Minutos trece? Sí. ¿Cuándo es? ¿Minutos trece? Sí. Sí. ¿Otro? Ya llegó trece. Ya no lo ves. Ya no lo ves. Sí. No me animo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Sigan viendo el próximo video. ¡Gracias!